¡Eres borrón! ¡Eres borrón! ¡Eres un millón! ¡Eres un llorón! Realmente estamos con un margen de 800 votos adelante y cada vez que llegan los resultados de los colegios, vienen más abultados a mi favor. El pueblo ha reconocido que yo y mi administración le hemos dedicado la vida a la transformación que todo el mundo reconoce y ha rechazado el peligro que este señor sería si llegara a Dorado después que no lo querían en San Juan, no lo querían en Puerto Rico y obviamente nosotros presentamos nuestro programa de Visión Dorado 2035 y argumentamos claramente por qué no se le debía dar una oportunidad porque él traicionó al partido, traicionó a Puerto Rico y traicionó a Dorado teniendo manos llenas en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Representantes no puede adjudicarse nada aquí porque él nos traicionó, no nos ayudó y nos dio la espalda y sencillamente al que es traicionero le llega su día y a él le llegó el pagar la traición que le ha hecho a Puerto Rico, al Partido Popular y a Dorado. Está por un setenta y pico por ciento, setenta y cinco por ciento se ha mantenido no tiene oportunidad yo se lo decía, mucho chicharrón para un millón y para colmo nos salió llorón.